bueno y seguimos aquí en el día 2 desde utila y el nombre a quien me encontré aquí es casi nadie mira este chelito hoy salió más bravo que nunca pero aquí vinieron a pasear la gente que nos va a ver en este vídeo y eso te hace bien, es saludable para vos para que bajen de peso bueno y estamos paseando también si va a venir Utila, vengase preparado para caminar aquí hay muchas cosas que conocer y lo bueno es que va a disfrutar con sus amigos y familia en un ambiente bueno ahorita vamos a desayunar una rica palias y aquí comienza el día 2 de acceso cristiano, donde? en Utila en Utila señoras y señores los muchachos lo comiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!